Hola que tal amigos como estan? Espero que se encuentren muy bien el dia de hoy y que tengan un excelente y sobre todo un maravilloso dia amigos Bien amigos como leyeron en el titulo de este maravilloso video les vamos a enseñar Las serpientes Las serpientes De como han crecido, como va su desarrollo De este lado tenemos a buen Tony Y de este lado tenemos a Jepard Explícanos Su nombre es Jepard Pues ahorita vamos a grabar este video De como han ido las serpientes Y como han cambiado de piel Su forma Porque la Jepard ya como ven Ya ha crecido muchisimo Bueno no tanto mucho Pero si ha crecido bastantito Y pues este Les vamos a enseñar como Este Han crecido ellas dos Así que no se despeguen de este maravilloso video Así que primero vamos a sacar al buen Tony Entonces no olviden en suscribirse Y en activar la campanita de notificaciones para que que No se pierdan ningun solo video que servirá en este hermoso canal llamado Iguanoblogs 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 Que por cierto ya se cambio el nombre de este bonito canal Se llamaba antes este mundo de reptiles Ahora ya se cambió por Iguanoblogs Puro cabeceo Puro cabeceo Entonces vamos a enseñarle primero Puro A buen Tony Va 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 Si le quiero cargar el sendero Hasta aquí El buen Tony Es que huele a perro ¿Hueles a perro? ¿Por qué? Es que de que perdí tu familia Le hacemos su patita Y ya pasé a sacarlo En un carro Y le dispararía ¿Qué tal lo vas a comer? Porque eso es importante Las serpintas detectan cuando Una persona o huele al animal Tienen un maravilloso oropato Entonces a la hora de que ellas sacan su lengua Perciben las partículas de Ahora sí que los olores Entonces como dice el chino Que agarró a un perro Soy un perro Pero aquí anda el buen Tony Ahorita no lo pude tirar porque anda bien duro Anda bien duro Pero aquí anda el buen Tony ¿Cuánto años vamos a poner? Approx ¿Desde cuándo la vas a producir con él? Ya tiene como 3, 4 años No, como 3 años más o menos Pero entonces ya tendría este... De desayuno Sí porque lo tuve cuando llego en la prepa En la prepa Lo que te haya salido Lo que te haya salido Vean Ahorita vamos a sacar las dos Para que podamos tomar la miniatura para este video ¿Va? Este amigos algo que les quiero decir Suscríbanse y vayan a ver muchos videos de Eri Porque este varios este... Aunque aclaramos que ya me hemos subido ya casi videos Por lo mismo la verdad le soy sincero Luego si le digo a Chino que hay que grabar Pero ves que luego ¿Qué te digo? Que ya no Que ya no Ajá Y es que también es el tema de que esta... Este... A veces este... Eri está un poco ocupada para trabajar Y yo voy mucho al curso Y ahorita este... A lo mejor... Eri A lo mejor se va a estar tardando en grabar videos Y este... Salir conmigo Porque como ya se viene este regreso a clases Pues por eso Este regreso a clases Pero vean Esta es una pitombola para las personas que no conocían mi serpiente Esta es una pitombola que llega a crecer aproximadamente metro y medio Y creo que este... Tony ya creció Ahora sí que es su máximo crecimiento Pero yo creo que hasta aquí ya se quedó el buen Tony Y creo que ya se me... Es de este tamaño Y yo creo que también es que... No, no, está limpio Pero sí hay que cambiar el agua Ahorita no vas a cambiar el agua Porque quiero que observen El papel pues lo tienen un poquito arrugado y un poquito pipí Pero el agua ahora sí que ya no tiene mucha O sea ese es su pipí Ajá, su pipí Entonces ahorita lo que vamos a hacer es cambiarle el agua Y... Con la palabra bien su traste No Ahí está Por cierto también Otro tema que quería hablarles Déjame ver coño Otro tema que les quería decir y hablar Era acerca de si les gustaría que grabara de... Pues blogs así, ya sean las barras O también aquí yo tengo una barra Podemos hacer, no sé, retos, no sé cuantos sacamos Le puedo poner rutina a este güey a ver cuantas hace Yo creo que ese video va a hacer Yo creo que ese video va a estar feliz Y este... Para que ellos te pongan rutina y todas las barras Y este... Cuando les enseñó Cuando les enseñó La barra Ajá De cómo me guapo allá Y de ahí creo un poquito Y la verdad es que... Este... Sí, está un poco retirado Pero pues está bien que hagan ejercicio amigos Porque les ayuda a hacer fuerza y todo ese tipo de cosas Y este... Pues Erick ya les grabó Vayan... Si no han visto ese video Vayan a verlo Que está muy padre Y... Ya acabo de sacar la otra Como pueden ver El crecimiento ha sido Maravilloso Vean El tamaño de esta pitón gourmet Esa puede que la va a llegar a crecer más No, no, chingas Creo que está más grande que... Sí ¿Verdad? Mira Mira Mírenlo Y una... Una recomendación Y una advertencia Nunca se la pongan este... Cara a cara con este... Ah sí, nunca hay que ponérsela así Ajá Esta ahorita no sé si se logre ver Está en muda de piel Porque su color como que no es tan brillante Y ahorita es en muda de piel Ajá Su color no... Está más brillante también Un poquito así Como este tónic Ya se acaba de parar la cámara Déjale un pico Ahí está Así está de brillante Ajá Y... Pero como pueden observar Aquí No sé si se logra ver este... Sus ojos lechosos Grisiazos 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 Este también A los dos los alimenté al mismo tiempo Entonces Como este está en muda de piel Ahora le toca alimentar A Tony primero Que aquí está Ahí está el tónic Y aquí está Jifar También se le hace Arrogarita este... La piel Como les dije amigos En otro video En el anterior video Les dije que ellos van a mudar de piel Es como nosotros Nos compran este... Ropa o pantalones Y así es lo que ya no nos quedan Y así es lo mismo con las serpientes Ajá Este es un ejemplo así como dice Chino Este... Que por ejemplo ellos mudan de piel por qué Por lo mismo de que están creciendo Vean Están muy bonitas las dos Este serpiente Igual si quieren que grabemos otro video Ya hay videos en el canal Donde alimentan mis serpientes Pero si quieren ver otro Por ejemplo vean Ya el tamaño que tiene el pitón burmés Que se llama Jifar Y es Tony Son diferentes Dos tipos de pitones No son razas Pitones Especies pues Esta es una pitón bola Es más tímida Igual la pitón burmés Pero no tanto Como pueden observar La pitón bola está nada más ahí Hecha como bolita Ya se han dado cuenta en el pitón Y la pitón burmés También como está en muda de piel Es más curiosa Porque no puede ver Entonces ahorita va a estar Diciendo a dónde está Ya han visto en varios videos Que ella acerca de esta a la cámara Y como que hace su cuello para atrás Sí Y eso porque es muy tímida Por eso Pero pesan las dos Pesan las dos Escriban en los comentarios Aquí abajito Este Qué especie les gusta más También yo tenía una pitón reticulada Pero lamentablemente falleció Pero lamentablemente falleció Pitón burmés Y pitón bola Déjenme en los comentarios Este Qué especie de pitón Les gusta más Y Pues nada amigos Este ha sido el crecimiento Y el desarrollo Que han tenido hasta hoy En día No sabemos cuánto puede crecer Ella en varios años Quizás Va a crecer muchísimo más Que esta puede llegar a crecer 5, 6, 7 metros 5, 6, 7 metros Sería como una anaconda Pero por lo regular Pero por lo regular Hay ejemplares de 4 metros y medio 5 metros, 6 Por ahí La pitón por mes Como la pitón Llegan a crecer como un metro y medio O dos metros Las hembras Este es un macho Por ser Esta no puede crecer tanto como hija Pero si Si crees un poquito Si está chico Y pues nada amigos Espero que les haya gustado Este pequeño video Que les acabamos de grabar Y enseñándoles Las serpientes De como han crecido Les repito Tony Ya se quedó hasta ahí No nos faltaría Que se ponga más gordito Porque Ya está un poquito Flaquito Si está Flaquito Pero De todos los alimentos Que le ha dado Eri Pues a lo mejor Si come bien Si han comido bien Muy bien Les digo que se me acerca la cara Pero Hay que evitar eso No pero ahí no Ahí lo pasa Y pues nada amigos Espero Que les haya gustado Este pequeño video Maravilloso video Y maravilloso video Como dijo ya chino Y también Quiero que Le den like Si es que quieren más videos Acerca de Denle like Y vayan a ver Este muchos videos Porque Casi la mayoría de los videos Este De ahí han tenido Poquitas vistas Y pues Últimamente Por lo mismo De que casi no hemos subido videos Este Como que Youtube Ya no recomienda Tantos los videos Pero para eso Ocupamos de su ayuda Que le dan like Para que Youtube Lance este video A más personas Y lo vean Y lo vean Y lo vean A más personas Como quieran Estarán llegando Los videos Que suele Y activan la campanita Eso es muy importante amigos Para que activen la campanita Y vean Y también se viene un video Donde les voy a mostrar La fecha ya disponible De Animalia Para poder asistir Allá Entonces Ya habían mostrado Una vez Animalia Y sus animales Están muy Pero muy chulos ¿Verdad? Muy chulotes De hecho Tenía una foto En donde cargaba Un cocodrilo Y pues No sé en donde Quedó esa foto Que no me la tomó Mi mamá Y espero algún día Este Vaya Animalia A lo mejor Este con toda la familia Ahí A visitar Los animales Vean 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 O sea Vean Como se me está enredando Y Tiene su limón Más larga Este Bueno Ah no No dice Bueno Pues nada amigos Entonces Quizá el próximo video Les prevé La fecha De Animalia Para que estén Pendiente Del canal Y también Escribanme En los comentarios Que videos Quieren Este Como ya les dije Vamos a hacer Quizá rutinas Aquí En mi barra Y se las voy a poner Para que les haga El chino Entonces Si quieren ver Este video También Apoyen Este video Con likes Si veo que está Muy apoyado Vamos a tratar En menos tiempo Para subir videos ¿Verdad? Hay que dar Una foto ¿Cuándo les quieres Poner más Este video? Unos Treinta Mira Si llegamos A treinta En este video Mientras En este video Hacemos Este La rutina De allá Bueno Que lindo Hacemos la rutina De allá abajo Con la pala De Eric Y para que vean Que es importante El ejercicio Y para que vean Que él me entrena Y pues Si este video Es apoyado La vamos a seguir Para que va Así que Estén al pendientes Así que estén al pendientes Ahorita nada más Vamos a tomar La captura De bueno Una foto Para la miniatura Y quizá Para Instagram Para que se suban Y vayan A seguir En mi cuenta De Instagram Que se las voy a dejar Abajito aquí En la descripción Es igual Totalmente gratis Amigos Vayan Piquenle Seguir Y ya Igual estoy subiendo Videos de Motivacionales Acerca de Ejercicio Y todo eso Y también Quizá historias De lo que hago De mi día a día O puede ser Que ahí estés avisando O también avise Cuando suba Un nuevo video aquí Entonces Vayan a seguir Y también En mi cuenta De TikTok Arroba Eric O Ortiz Así que igual Mis redes sociales Abajo en la descripción Y también Vayanme A seguir a mí No se les olvide Yo me llamo Como China.11.6 Vlog Vayan a seguirme Porque estaré subiendo Un video De mi YouTube También tiene su canal De YouTube Entonces vayanme A seguir Puede ser que se grabe Otro video Quizás En noviembre Para ser una sorpresa Esperenlo En tres meses Así que nada amigos Espero que les haya gustado Este maravilloso video Yo soy Eric Ortiz Del canal Iguano Vlogs Ortiz Eric Ortiz Del canal Iguano Vlogs Y nos vemos En un Ah también Falta despedirse Y yo soy Chinon.12.6 Vlogs Nos vemos Así que nos vemos En un próximo Y maravilloso Video Bye Bye Uy Mira Se pegó Ahora sí Bye Bye Chau 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 Gracias.